Con nada comparo Cuando tú me besas Con esa boquita Hermosa y perfecta De veras me atrapas Con cada mirada Me encantan tus uñas Que marcan mi espalda Con nada comparo Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro Alegras mi vida Con cada palabra Me pones nervioso Con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza De pies a cabeza Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan Perfecta Cuando tú me besas Cuando tú me besas Te adueñas de todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo A cada segundo Nada es más bonito Y te lo repito Por Dios Te lo juro Con nada comparo Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro Cuando te respiro Con esa sonrisa Con esa sonrisa Y toda tan Perfecta Cuando tú me besas Te adueñas de todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo A cada segundo Nada es más bonito Y te lo repito Por Dios Te lo juro Eres lo que a mi vida Me ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor